Se proyecta que el flujo turístico durante el feriado por fiestas patrias sea más de 35.000 visitantes a las distintas provincias de la región La Libertad. La gerente de Comercio Exterior y Turismo, Angélica Villanueva, se muestra optimista. En esta semana de fiestas patrias es de 35.000 visitantes. Estamos un poco superior al año pasado que fue 34.000, pero aún estamos reactivándonos para los niveles de 2019 que fue 45.000. Hablamos de turismo interno, turistas que por lo menos van a pernoctar una noche con nosotros. Afirmó que en las provincias como Birú, Gran Chimú y Sánchez Carrión se han programado distintas actividades gastronómicas y culturales para la reactivación de la economía. Tenemos la ruta norte, la ruta costa norte, costa sur y la ruta andina, provincias más visitadas. Todas las provincias en esta oportunidad se han preparado con diferentes actividades, así que en el norte tenemos desde Chepempa, Casmayo, Ascope, Trujillo mismo. En el sur está Birú, que se ha preparado con mucho ahínco para estas actividades. En la parte de la ruta andina, Cascas está celebrando el Festival de la Vendimia. Guamachuco está celebrando la Parada del Gallardete, los concursos de Guayno con Cajón. El 28 tiene un concurso de danzas autóctonas. Entonces hay una serie de actividades que se van a difundir y programar y tenemos una serie de opciones para disfrutar en familia, con amigos. Trujillo sigue siendo una de las provincias con mayor número de visitas durante las fechas festivas. Para este feriado patrio, las expectativas del sector turismo son positivas, dado que es una oportunidad de conocer primero lo nuestro. Gracias. 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 Gracias.